¡Venga, los gremlins! Bueno, este chico todas las sinosis las empieza diciendo Bueno, pues hoy he visto los gremlins y os voy a contar un poco La película va de lo que pasa cuando sales de fiesta una noche Ligas y te llevas el ligue a casa Y a la mañana siguiente el ligue se ducha, desayuna Lo ves a la luz del día y tú dices ¡Pero qué coño! Y eso que un chino con los pelos como tallarines te dijo No le des de comer después de las 12 No lo mojes, que no le dé la luz del sol Luego hay un bichito muy mono que es para comérselo Con las orejas muy grandes Y que nada más que puede quedarse boca arriba y parpadear Porque no tiene piernas Y un muchacho moreno que es el tonto de la oficina Y su novia que está con él por pena Gremlins de esos hay un montón como en cualquier discoteca El que va de chungo, el bizco, el lerdo, la travesti El que canta aunque no se sepa la letra Que local que visitan, local que dejan como el parking de la radical Y también hay un gremlin con gafas y muy serio Con la voz muy grave Que es lo que le da la calidad a la película Vestuaria no hay porque los gremlins van en pelota pica Y la banda sonora dan ganas de ponerse a corretear por todas partes Haciendo putadas y riéndose como un enano Te la recomiendo si te gustan los pelos como tallarines O los bichitos sin piernas ¡Gracias! 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 Gracias.